Y esto es el ritmo original más sabroso LUMO LOS MONECOS Queré en el lugar de costumbre Y en mis manos un ramo de rosas para regalarte Pero tú no llegaste a la cita Solamente mandaste una carta marcada de un beso Para mí me quedé pensativo Y mis lágrimas se confundieron con gotas de lluvia Al mirar que era la despedida Porque ya no querías que siguiéramos como amantes Quiero tenerte cerca de mi cariño Regresa amor Mi vida ya no tiene ningún sentido Sin tu calor Regresa mi amor Y esta es una exclusiva más De La Chica Mala Publicidades de un gris Superestrella Báilame muñeco Y este es el ritmo original Y más sabroso Para mí me quedé pensativo Y mis lágrimas se confundieron con gotas de lluvia Al mirar que era la despedida Porque ya no querías que siguiéramos como amantes Quiero tenerte cerca de mi cariño Regresa amor Mi vida ya no tiene ningún sentido Sin tu calor Quiero tenerte cerca de mi cariño Regresa amor Regresa amor Mi vida ya no tiene ningún sentido Sin tu calor Regresa mi amor Oh, 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 oh Y esto es El nuevo movimiento Flamirero Rico Rocos ¡Muchos!